Bueno compañeros, ahí nos quedamos a media con el vídeo de los árboles, pero es que tengo el móvil que me está dando un coñazo de hostia, se corta a dos por tres cuando no le da la gana Bueno, quería hacer el vídeo entero seguido, pero porque no quiero meter muchos vídeos de bonsais para no mezclar con los pájaros Pero bueno, depende, si veis que os va gustando el tema de los bonsais y demás, seguiré poniendo vídeos Pero ya os cuento que los bonsais también tienen tela, si me enrollo, no voy a macho, hay muchas cosas que aprender Mirad, ya cogemos el tiesto y lo hemos conseguido, buscamos un tiesto de plástico o un tiesto de bonsais Normalmente se hace en tiestos de estrenamiento, normalmente pueden ser de cerámica, que tengo algunos por aquí Son tiestos de cerámica, que están todos tapados, mirad Vamos a tener un tiesto de cerámica de estrenamiento, es esto Este, ¿lo veis? Ese Hay gente que se prepara cajones, ¿vale? Aquí tenéis otro Cajones como es el caso de este Cajones de madera Y lo hacen, ¿vale? Os preguntaréis que por qué Pues me dicen, mirad Los árboles, en tiestos grandes, es donde el árbol se desarrolla mucho más, como es lógico ¿Para qué hacemos esto? Pues muy sencillo, para desarrollar las ramas que queremos que se desarrollen más largas y más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, esta rama, dados cuenta que la rama de abajo de un árbol siempre tiene que ser la más grande del árbol Y este en este caso no lo es, ¿veis? El árbol es muy espectacular, muy grande Pero tiene una rama, aquí, muy joven Esa rama tiene que ser la más gruesa ¿Cómo lo conseguimos? Dejando ramas de sacrificio Dejamos ramas que tienen a tope Durante unos años Luego volvemos a podar Y volvemos y hacemos la masa Pero el grosor de la rama ya lo tenemos, ¿vale? Con ese fin es con lo que se hacen los tiestos de estrenamiento Mirad Nos quedamos con el tema del sustrato En el otro vídeo anterior Pues mirad Aquí tenemos los sustratos ¿Cómo lo conseguimos? Mira, con esto, ¿veis? Yo tengo mis tres tamaños diferentes ¿Qué conseguimos con esto? Pues tenemos un grosor Que es el de abajo Que es el más grueso Un grosor intermedio Que es el que utilizamos para el árbol Y un grosor más finito Que es El que ponemos en la parte de arriba Para rematar un poco el árbol Para que quede más fino Y aparte este a su vez Tira lo que es la tierra Tira lo que es el polvo Realmente Que es lo que hay que eliminar Del sustrato El polvo ¿Vale? Para que no Para que sea Para que trene Los árboles Los consejos Tienen que hacer Trenar Bien Lo máximo posible Tienen que entrenar Perfectamente ¿Vale? Esto es muy bonito Bueno, una vez que tengamos El sustrato conseguido Mirad Esto es pómice ¿Lo veis? El gris que se ve Que queda un poquito más Este es el pómice No lo recomiendo Que lo utilicéis En mucha cantidad ¿Vale? Porque el pómice Aunque digan Como siempre Los de siempre No me voy a callar Aquí son Pero bueno Que es muy bueno Aquí en Andalucía No ha ido bien ¿Vale? De hecho en Andalucía Hemos tenido muchas bajas Por utilizar El pómice Si lo voy a decir Los italianos Como siempre Entonces El Yo sé Lo digo Porque Ya estamos Me voy a callar De los huevos De listillo Bueno Y nada Y el pómice Hay que utilizarlo Pero en cantidad Muy corta Porque ya os digo Es un sustrato Que reseca mucho Quita Resta mucha humedad Y los árboles Que están recuperándose Precisamente Humedad Es lo que quiere Precisamente No al contrario ¿Vale? Otra cosa vital Que tenéis que hacer ¿Por qué se pone? Diréis Bueno, se pone Porque este sustrato Es más duro Y se degrada menos El otro ¿Vale? La cadama es Es arcilla En el horno ¿Vale? Al horno Entonces Claro, la cadama Realmente es barro Contra más ¿No ves? ¿Cómo se deteriora? Conforme va regando Más, más, más Al final se convierte En un polvo Es uno de los mejores resultados Que hay Pero también Se deteriora pronto Bueno Se deteriora pronto Es la cadama Que tenemos aquí La cadama Que utilizan los japoneses Es cojonuda ¿Vale? Aquí no llega ¿Por qué? Porque es mucho más cara Como siempre Y aquí no queremos Cosas caras Es decir, aquí barato Pero malo Como siempre Y aquí llega Poca de sacadama Habrá Pero yo por ejemplo Aquí no la he visto Otra cosa que es importantísima Mira El 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 mugo de espando Este Este lo podéis conseguirlo En cualquier tienda De especialidades de bonsai Tanto online Como Como física ¿Vale? Esto es lo más importante Que tenéis que ponerle ¿Vale? Esto lo tenéis que hacer Es cogerlo con las tijeritas Y lo cortáis en pequeño Muy pequeñito cortado Y lo ponéis por encimita ¿Vale? Por aquí Y lo regáis Esto le aporta Una humedad Acojonante ¿Vale? Y esto hace casi El 100% Yo diría que El 60% De que agarre una planta Al menos para mi gusto Es esto Esto de aquí Se utiliza Para los Para los Para los Para los trasplantes Mira, hay otra cosa Que es muy buena Que hay que utilizar también El enraigar Esto es un producto Cojonudo ¿Vale? Hay que incluso dejar La planta En agua Una semana Con este producto Con el enraigar Yo lo que pasa Que luego Si lo riego Y como se queda realmente El enraigar En el mugo Pues se queda casi Fijo ahí Se va regando Y se va incorporando Dentro Los bonsai Hay muchísimos trucos Ya os digo Esto igual que los pájaros Y voy a decir Pero no Igual Hay mil cosas Mil trucos Mil cosas que haces Ya os digo Si os sigue gustando Pues seguiré subiendo Vídeos de bonsai Que son A mi particularmente Que es otro de los hobbies Que me gusta mucho ¿Vale? Y nada Pues ya está Vamos a resumir un poquito Sultratos Hay que limpiarlo ¿Vale? Sacamos los Diferentes Importantes Hacemos la mezcla Que veamos conveniente Dependiendo de cada De cada especie En esta por ejemplo Son higuera Normalmente no hay problema ¿Vale? Con la higuera Hay un truquito Que voy a explicar Mira Hay quien los mete En bolsas negras ¿Vale? Se lo hace en una estructura De hierro Hace una estructura De hierro De aquí A la esquina Donde no pegue nunca El tronco Y se mete en una bolsa De basura Esto hace que dentro Suba la temperatura Y se mantenga Mucho más La humedad Y hace que también Agarren más seguro ¿Vale? Yo no lo hago Porque a mí me está Yendo muy bien Con esto ¿Qué hago yo? Si yo a partir De dentro de un M&M Cuando empiezan a brotar Veo que el árbol A no responder bien Meto la bolsa ¿Vale? Pero eso se va a notar Enseguida Veremos Que el árbol No pierde El color verdoso Que lo tiene que mantener Cuando empieza el árbol A perderse El color verdoso Empieza a tirar amarillento Chungo Ya lo digo yo Que es chungo Cuidado con eso Eso nos está diciendo El color de la planta Nos está diciendo La salud Mira este árbol Venía como negro Yo estaría en un sitio Donde había mucha contaminación Y aparte de la enfermedad Esa del negrillo Que hay Que no me acuerdo Ahora cual es Pero bueno Yo le di con un trapito Y lo quité Poco a poco Este va a ser un buen bicho Este va a ser un buen bicho Ya lo digo yo a vosotros Y esta va a ser también muy bonita Esta le voy a formar Aquí como fuera Aquí una Las típicas higaras Estas que hay Casi muriéndose En Almería Así por aquí Caéndose así Muy bonito Espectacular Y voy a enseñaros Algunas que he hecho yo ya Mira Esta la recuperé yo Esta es gigantesca Le quito yo otras pegotas Aquí y muchas más Esta en su día La llevaba yo encima del hombro Como si se llevara Un tronco De mil kilos Y al final Mirad lo que ha quedado Era una cuarta De árbol Y ido quitándole 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 Y formándola ¿Ves? Otra Mira Esta espectacular Está bien Muy bonita Esta estaba impresionante Esta es muy bonita Esta me gusta muchísimo Esta que era Lo flipáis Mira Esta que era Aquí el corte que veis Giraba por encima De una sequia Y había caído Detrás de la sequia Y detrás de la sequia Era donde estaba la planta Realmente la gigante ¿Vale? Estaba la planta grande Arriba Yo corté este trozo Que de hecho de aquí salió Otro bosque Corté Corté el trozo Y dejé la otra higuera O sea la higuera Realmente la madre Se quedó allí Yo me di solamente Este trozo Que se crió En esta parte de aquí Muy bonita esta historia De esta sequia Y en esta tampoco está mal Esta historia Esta estaba realmente En un barranco En unas piedras Y estaba realmente Formada casi natural ¿Vale? Yo le tuve que quitar Algunas ramas Como es lógico Quité esta rama de aquí Le quité otras ramas de aquí Porque eran muchas más La simplifiqué En una formación solo ¿No? Luego es que esta de aquí Se la quité Lógicamente La tengo que alambrar La tengo que ir formando yo Pero mirad que qué bonita ¿No? Esto está natural Esto también se lo arreglé Un poco yo Quiero recordar La madera esta Y quiero hacer un vídeo También sobre La madera muerta Que hay otro tema Que a mí me encanta Hacer la madera muerta De los árboles Que le da esa sensación De vejez Y de viejo ¿No? Que eso a mí me encanta Mirad Por ejemplo Esta de aquí Se trabajó también Esta es natural Para que veáis Esa madera es natural Que es lo más bruto a mí Este trabajó entero por mí Entero Esto era una pelota Pues como esta Era una pelota igual que esta Para que lo entendáis Y así en el árbol entero ¿Lo veis? Aquí tiene un montón de brotes Y así en el árbol entero Toda la parte entera Pero yo lo cogí Pa, pa, pa Y lo formé ¿Veis? Qué bonito Qué natural Bien Y este igual Mirad De esa madera muerta Esa está más natural ¿Vale? Pero esta no Aquí había un pegote Que estaba vivo Igual que esto Esto lo hice yo Esta parte lo hice yo ¿Veis? Y si la habéis realmente En conjunto Pues no os parece Que desentone ¿Veis? Parece que es la misma madera Antigua que tenía el árbol Eso es lo interesante Y lo bonito ¿Vale? Mirad una madera natural Una madera muerta Pero natural Aquí se quitó un pegote también ¿Verdad? Que había un pegote grande Que también lo quité Y le formé esta parte de aquí ¿Vale? Para que cogera Pero lo demás Esto es natural Mira qué cosa más bonita Los árboles también son Una pasada Es un hobby Muy guapo También gancho de la hostia Mira esto lo hice yo Desde esqueje Sí, desde esqueje Lo que hay es un palito Un palito solamente Pinchado en la En la tierra Agarrar Lo que hay que tener ya La primera formación Y tengo por aquí Uno Tengo que tengo por aquí Uno Mira Así como este era ¿Veis? Un palito Ahí está Pues desde ese palito Empecé pin, pin, pin Poquito a poco Haciendo el nevario del suelo ¿Lo veis? Y ya se está comiendo la piedra Poco a poco La primera formación Y ya va empezando a A tener forma ¿Lo veis? Muy bonito Bueno, pues nada chicos Eso es lo que he recuperado Una higuera Por ejemplo Higuera A mí particularmente Me gustan mucho A gente que no le gusta Para mí sí me gusta Pues ya está lo dicho Si veis que os gusta El tema de los bonsais Pues subo un vídeo De vez en cuando ¿Vale? Aunque nos centremos más En el tema de los pájaros Como es lógico Pero creo que también Es una cosa que Es bonita de ver ¿Vale? Venga compañero Hasta luego